¿Estás listo? A ver, estamos aquí en vivo, ya tú sabes. Ahora voy a improvisar. Yo le meto de corazón el que se ponga bruto. Nos tiramos en el zafagón de capota. Pa' mí siempre nos ponen el de 15 con las dos cuarenta. Pa' rápidamente de divertirte las mujeres. Llegar siempre con los tacos puestos. Y encima del villa yo me la aclamo. Estamos en caché. Yo los mato de cuando es best. Tú te pones bruto y te metemos con el R en la cara. Cabón, tú sabes cómo lo pago. Tú sacas pico. Yo salgo y rapí te pones cago. Porque sabes que yo le meto bien bellaco. Un saludo pa' las gatas, pa' los títeres y los cacos. Ya tú sabes, papi. Yo le meto bien bellaco. Yo me trepo el tarima y rápidamente te trapo. Y con calma que yo voy para encima. Y mucho cuidado que no te pille. Bajando de la tarima. Green Lion, el rubito de la calle. Haciendo que estos ojos se caguen en los pañales. Tranquilo, que yo no brego contigo. Pero si te pones bruto. Siempre yo hablo de gatillo. Improvisando, oíte. Esto sale de mi mente. Yo le meto bien cabrón demasiado desbotente. Dice así. Dice. Cabrón, yo sé que le duele. Ve que el títero me llueve. Yo me clavo, se traga mi leche y me pide que nunca la deje. Y me quedo pegando cantando. No puede conmigo. No tiene mi estilo. Ya lo voy a dejarlo ahí. Oye, yo he grabado en el estudio. Balbería caché en la casa. Dice, 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 dice. Papi, ya tú sabes. Yo le meto bien duro. Pillamos a tu gata. La pegamos el muro. Ya tú sabes. Ella se traga mi leche. Después pa' que tú vienes por la noche y la beses. Diablo, el nico es tremendo caripelado. No puedes conmigo. Vengo demasiado virado y tranquilo. Dice. Dice, dice. No me había puesto pa' la música porque estaba pendiente a la calle. Y a una par de cosas que pa' mí no contraré en detalle. Pero pa' el 2019 va a temblar nueva viola y la letra está en que llueve. Yo no sé por qué me tira si tú no tienes talento, no tienes letra. Y yo le muendo demasiado violento. Ay. Vamos a dejarlo ahí, papi. Ya tú sabes. Luis Lyon. Con el brother aquí. Improvisando, papi. Esperen pronto que lo que viene es el ruido de la calle. Ya tú sabes. Vamos a dejarlo con esto. Dice. Se les acabó la peseta. Les voy a poner de capote el jet. Y los pedazos de cristal van a volar pa' la puñeta. La negrita está culeca. Se echan besos. Le sale de la cabeza. Los gafas bajan al gatillo. Por eso el martillo aprieta tan jodillo. Ponga ese chaleco hasta los tobillos. ¿Por qué le voy a mandar el fuego hasta pa' dentro de los oídos? Ey. Dice, dice, dice. El pajarraco. No manda a matar ni por contrato. Y cuando le zumbes se engabetone bajo el carro. Ya tú sabes. Vamos a dejarlo ahí ya. Está bien ya.